La fe y con la trae, la arena de oro, la arena de oro Todo chilote quiere, tierra y tesoro, tierra y tesoro A lo lero, 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 a lo lero, lero, la A lo lero, 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 le A lo lero, lero, la A lo lero, lero, la Pa' terminar el baile, andes el cuarto, andes el cuarto Dos muchachas bonitas, dos hombres guapos, dos hombres guapos Á colé, lé, 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 no A l' móvil, sí, sí, sí Pa' consum Saul